Vámonos, se graba en donde tú estés de los temas románticos Dice así, no me pongas a llorar, Regi, no más Y continuamos, la innovación de la cúpula Mi locura Para que sigas bailando, mi amor Te gusta, te encanta, yo lo sé Cariño Para Lucía Coronado, de parte de Chilatín, saludos Él es Enamorado viejo Mirá, están bailando ahí A mi compa, a mi compa, a mi compa, a mi compa A mi compa, a mi compa, a mi compa, a mi compa, a mi compa A mi compa, a mi compa, a mi compa, a mi compa Que es que viene Solo Encuentro Aquí Mirando tu fotografía Sigo Pensando De nuevo Que es lo que nos pasaría Hice todo lo posible Para que tú te quedaras Pero por lo visto yo No estoy en tus madrugadas Pero no importa, no Yo te seguiré queriendo igual Y aunque tenga que pasar Dos mil años en nada Cambiar Podría cambiar de rumbo Sí, pero ya estaré contigo Donde quiera que vayas En donde tú estés Podría cambiar de rumbo Sí, pero ya estaré contigo Donde quiera que vayas En donde tú estés Y nos vamos bailando Claro Allá está el represo De la colorada online Para que se ni a Marcelo Saludito especial De mi compa La manso Por ahí Báilele viejo El buenísimo Saúl Luchero Saludos Y que Mi locura Para Moño José delgado Saludos Para Adrián Trujillo Mira lo que acabas Estás bailando Lo usando Se baila Claro Hey Te lo se llama romántico Papacita Solo Yo Me encuentro Aquí Mirando tu fotografía Sigo Pensando De nuevo Que es lo que nos pasaría Hice todo lo posible Para que tú te quedaras Pero por lo visto yo No estoy en tus madrugadas Pero no me importa Yo te seguiré quererte igual Lo que tenga que pasar Dos mil años Y nada cambia Podré cambiar de rumbo Si Pero ya estaré contigo Donde quiera que vayas En donde tú estés Podré cambiar de rumbo Si Pero ya estaré contigo Donde quiera que vayas En donde tú estés Ay Pedacito Aguas Aguas Ándale Robles 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 Estilo Manolito Robles Ahí Díganle Que va Ey Ándale Pues que Entonces le presentamos Con todo gusto En esa bonita noche En donde tú estés Sobre ahí Saluditos a todas Las personas Que nos han acompañado ¿Cuál? Díganme Vamos señal Atreverísima Chiquis Suena al ritmo De mi locura norteña Barclay Robles Dice así Eso Saluditos a todas Atreverísima Guardo yo Saluditos a todos Por aquí Será lo que tiene Tu chiqui Tu chiqui Me pones a delirar 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 Será tu besito Pirim pin pon Será tu cuerpecito Pirim pin pon Será tu besito Pirim pin pon Será tu cuerpecito Pirim pin pon La Chiquistriquis, Aguachila ¡Hey, hey, hey! Dice Mi locura, mi locura norteña Bailando, bailando ¿Qué será lo que tiene tu chiqui? Tu chiqui me pone satelita Ay, ¿qué será lo que tiene tu chiqui? Tu chiqui me pones a delirar Me pones a delirar, delirar Me pones a delirar, delirar, delirar Me pones a delirar, delirar, delirar Me pones a delirar, delirar Dame un pedacito Mi dulce amor Dame un pedacito De tu bombón De tu pastelito Mi dulce amor Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Y nos vamos bailando a Saúl de Sonora Donde llega Ron con mi compa Julio Oh, quietos, quietos, quietos Se le entregamos con todo gusto para que en esa noche Para que sigan disfrutando Mi locura norteña, la que vamos a presentar por ahí la chiquis Vamos, nos sigamos La Riata, se baila A gusto, míralo, lleve Anda con todo mi compa Oh, claro El saludo más para mis locuritas Las verdaderas, claro Una tarde por el río una india me encontré Y olgándose en el agua y yo queriéndola salvar Y olgándose en el agua y yo queriéndola salvar Corriendo en mi caballo y una reta le llevé Cuando la tiene en su mano muchas veces le grité Cuando la tenía en su mano, muchas veces le grites Calamela Rienta, calamela Rienta Ya que esta violeta no me voy aciasotar Calamela Rienta, calamela Rienta Calamela Rienta, calamela Rienta Como la pon Cause, pen punya re Na waayna solta Calamela Rienta, calamela Rienta Esta violeta no me voy aciasotar Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando y dice Oh, 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 oh Una tarde por el río, una india me encontré Una tarde por el río, una india me encontré Y ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Fui corriendo mi cabello y una reta le llevé Fui corriendo mi cabello y una reta le llevé Cuando la tenía en su mano muchas veces le grité Y cómo le gritaba, compa Fui corriendo mi cabello y una reta le llevé Fui corriendo mi cabello y una reta le llevé Adrián Quintero, el trebrísimo Chaguate, salud para Adrián Jara también, ahí le von un minuto Que la palazana real tal écöyle mire! enacuella realtal, que la palazana real tal que la palazana realta! Perdón, rindísimo Armando Huerta! saludos, el tronc أنpidísimo apoyo el tronc闓ísimo pampa andale pampa arreglame los papeles André, pues se le entregamos con todo gusto Para gala, real, un saludo para Iper de Copa, Peggy Saluditos a la gente de La Cholla Hoy nomás, rápidamente nos vamos bailando Con el siguiente tema que lleva por nombre Magia, magia blanca Y dice, así, márcale locura Mi locura no es de ella Magia blanca lo tienes, me has enlojado a mí Con tu mirada coqueta y tu manera de hablar Cuando pulsando caminas, todos te miran a ti Porque eres así, fíjate en mí, ya no me hagas sufrir Magia blanca, magia blanca, ¿quién me brujó? Magia blanca, tienes tú, me hace llorar con su palpitar Oh, magia blanca, magia blanca, ¿quién me brujó? Magia blanca, tienes tú, me hace llorar con su palpitar Saluditos por Akel Velázquez, a San Victoria Sonora A mi compa Chango, a Ramón Marquez A mi compa Chango, a Ramón Marquez A mi compa Chango, a Ramón Marquez Para Marquez libre, saluditos Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que es hermosa, es todo querer rendir Yo estoy dispuesto a brillarme, si tu esperanza me das Si quieres amor, te voy a adorar, todo te lo daré Oh magia blanca, magia blanca quien me brujo Magia blanca tienes tu, que hace llorar con su palpitar Oh magia blanca, magia blanca quien me brujo Magia blanca tienes tu, que hace llorar con su palpitar Luis Fernando Jaipe, el pollo barullero Cheve pollo Mi compa Juan de Abuela Saludisimo Armando Torso César Parra, un frío que Vamos Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que es hermosa, es todo querer rendir Yo estoy dispuesto a brillarme, si tu esperanza me das Si quieres amor, te voy a adorar, todo te lo daré Oh magia blanca, magia blanca quien me brujo Magia blanca tienes tu, que hace llorar con su palpitar Oh magia blanca, magia blanca quien me brujo Magia blanca tienes tu, que hace llorar con su palpitar Tremendisimo, Tremendisimo Javi La gente de la entusiasmente, por ahí con mi compa Tadeo A la chupa Compa Fresa Oh de fe, le entregamos con todo gusto, para que sigan disfrutando Yo por nombre, Pagia blanca, por ahí saludos a mi compa Tony Luque Los papuy del sabor, saludos Diego Pagia blanca, por ahí saludos a mi compadre, Spakia blanca, ah comienzo a mi compadre Bucigón Y con mi compadre Tadeo A mi compadre Ojo Hasta tanto que sabía que joven ¡Eh! 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 A ver queremos bailar con todas las chicas Todo el mundo bailando esa noche Eso O sea que este es la Marquesa Por ahí saluda la gente de la Encuentro del Viento Este es el 5 de mayo ¡Cabeza de alguien! ¡Toma Fosato! ¡Saludos! ¡Ele Chapayé, Catúe! ¡Pandilipad, espitinamos! ¡Avanzamos! ¡Solo tenía maldice! ¡Se llama el Amazonas! ¡Bailando, bailando! ¡Quebradita, quebradita, compadre! ¡Vile, chila! ¡Muele la patita, chila, aquí! ¡Ah! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Minera! ¡Me compré, chilemos! ¡Familia Valenzuela, cruzapando! ¡Ay! ¡Familia Gutiérrez, Santo Premón! ¡Ah! ¡A ver, como no se miente, como no se miente esa noche! ¡Ah! ¡Y todos gritando! ¡Hey! 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 ¡Agua! ¡Sanda soltera, mira! ¡Dice! ¡Se llama el Vaquero! ¡Oh, sí! ¡Agua, Vaquero! ¡Toma una jocase! ¡Estamos mirando tomando hace rato, mi amigo! ¿Puedo barullar o no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ¿sabes?! ¡Ven, señor Luciano López a vos! Mi locura Ortega va Mirá, 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 mirá Mirá la señora que quiere por ahí esta pinta El Cóndor pasa, también viene para acá El repertorio musical de mi locura norteña También va incluido En ese popurrio de Guampanco Será bonito y dice Échale, Vanillito Robles Será el Cóndor El Cóndor pasa Y nos vamos bailando de caballito gozado Andale, nene A mi compañero de portero Ahí se levanta, vamos a ver Chicopo, ¿cómo es que me gusta este popur? Sáquete de vino, Zodora Yo soy Sena, Brahim Mi compa Benny Manuel Valenzuela En las Cuerdas Mágicas Al estilo de mi locura Dale Porsche Agradeciendo a la gente que sigue nuestra música Muchas gracias por el apoyo Aquí nos entregamos con todo gusto Y dice ¡Sáquete de vino, Zodora! ¡Mami! ¡Vamos, barriero! ¡Vamos, barriero! ¡Siqueiros! ¡Saluditos especiales! ¡Apaginando a Jaios! ¡Ándale, fojo! ¡Apaginando! ¡Hey! ¡Vadale, pues se le entregamos con todo gusto A ver la gente del Ranchito Saluditos especiales Sabían que nos han acompañado esta noche Hoy, venid, están solicitando por ahí Temita también del repertorio musical En su volumen número 2 Se lo vamos a presentar con todo gusto Ya por nombre terminísimo, taco de chile Échale un aguacate, no hay viejo Dice así A mi compa, güerito Bracapontes Ándale Carlos, saludos especiales para el viejón Mi compa Chapo Dice Alicia Martínez Saluditos Seguimos bailando, seguimos gozando Dice ¡Eh! 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 ¡Claro, parcero! Diana Rosales Ramírez La prima hermosa en la victoria, saludos Ándale Julio César Núñez Vámonos para el antro Agua Una besa Mi locura A ver, nos vamos, bailando, bailando ¡Eh! 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 ¡Tre Uzicio Bёмa Indorena! Sesofón, sesofón, sesofón Suena el sexofón, claro Sesofón, sesofón, sesofón Sesofón, sesofón, sesofón Sesofón, sesofón, sesofón Sesofón, 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 sesofón 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 Si te gusta la arena y playa, junto a las zonas del mar Si te gusta el verano, comete un helado cuando amarras de calor Si quieres divertiste cuando te ves en el tiquitaca No dejes de mirar, no dejes de bailar No bailas tiquitá, 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 tiquitá Vamos a bailar tiquitá, tiquitá Vamos a bailar tiquitá, 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 tiquitá Y te gusta brotar la espalda, y te gusta bailar Y te gusta el verón, comete un cerrado cuando amara de calor Si quieres divertirte, cuénteme la tiquitaca No dejes de mirar, no dejes de bailar Te baila tiquitán, 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 tiquitán Luis Márquez, el saludo, el buenísimo juicio, mi compa, para ir saludos A ver como dice 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 Otra vez, chico pa'o Para yo y le iba, chico pepe Oye nomás, quietos, quietos, a todos los dulces les acabamos de entregar por ahí, de los novecitos de repertorio musical de mi locura Tiquitaca Se baila bonito, bonito, bonito Negrita A ver como dice 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 Chilin salud Para Paona Sainz Salud de especiales Mi compa Leo Chale viejón Su A mi compa José Ibarra Pierro A Ciudad 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 Arriba, abaco soy 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 Arriba, abaco soy